Hola, soy Natalia Vergara y estoy aquí con todos mis amigos de Getafe Televisión para presentaros mi nuevo disco, De Venus a Marte. De Venus a Marte es mi nuevo trabajo y es un disco y también es un libro que habla de las distintas etapas del amor, desde el momento en el que estás buscando el amor, en la búsqueda, como digo yo, el casting, cuando surgen las mariposas, pasando por las distintas etapas, entonces en cada canción es autobiográfica y lo he compuesto entre México y Madrid. He tenido la fortuna de estar en Cosmos Studios con el equipo de Armando Ávila que componen éxitos para Talía, el Lo Último de Malú, y estoy muy contenta con el resultado, es un disco totalmente autobiográfico en el que me desnudo y hablo de mi vida y de una historia con la que todos nos podemos sentir identificados, que es el amor, porque quien siente amor no está perdido. Las anteriores las componía solas y esta es la primera vez que coescribo, porque me fui a México y ahí he coescrito en este estudio, o sea que es la primera vez que meto a gente que aporte y eso ha hecho también crecer la canción. Sí, yo creo que viajar siempre aporta, no importa si es por la música o por lo que sea, viajar te hace crecer y en la vida hay que estar para, por lo menos eso trato yo, de ser una versión mejor de ti mismo, entonces como mejor te puedes conocer es viajando y viajando solo todavía mejor. México es un país musicalmente muy creativo, que tiene grandes autores, que está en ebullición, tiene muchísimo movimiento, es enorme el territorio porque la ciudad de México es como España y el país de México es Europa, además Triunfas en México es en toda Latinoamérica, siguen teniendo tiendas de discos en cada centro comercial, comprando discos, los fans siguen siendo fans, entonces es un poco pena que los españoles tengan que ir a México para triunfar y después venir a España y que se les reconozca, pero muchas veces es una realidad. En México adoran lo español y adoran a los artistas españoles y hablan con un respeto de nosotros, de cada uno de nosotros y de nuestros artistas, te reciben con los brazos abiertos y realmente es un público luego crítico que está tan acostumbrado a que la música esté en su cultura de todos los estilos, que me refiero a su banda, pero lo saben valorar y es un público inteligente. Yo creo que en mi disco se nota la influencia de México, habla del amor y en México son muy dramáticos y los grandes boleristas, baladistas, entonces sí que me ha ayudado el de estar allí, como yo quería hablar de Venus a Marte y de aportar mi granito de arena con mi amor y con lo que yo tengo que entregar al mundo, en este caso en el amor, pues México es un país en el que casi todas las canciones son románticas, son los mayores baladistas. Porque yo siempre digo que soy una marciana insumisa, que no rebelde, que está flotando, entonces soy Tauro, mi planeta es Venus y Venus es lo femenino, y el yin y el yang, Marte es lo masculino, el guerrero, y cuando Venus y Marte se encuentran, pues se crea la magia que es el amor, entonces primero voy a Marte, de Venus a Marte y después a Marte. Así es, yo sigo en activo con Señoritas on Fire, Señoritas on Fire es una plataforma, un colectivo que apoya el talento femenino, que trata de dar más visibilidad a las autoras españolas, aquí y fuera de España, hemos actuado en México, en Cuba, ahora hay autoras de Suecia, de todos los estilos, desde jazz, gospel, soul, consagradas, emergentes, y estaremos el 14 y el 15 en la Sala Bogue Jazz de abril, también, y seguimos en marcha tanto con Señoritas on Fire y con mi disco, porque de eso se trata, de que cada artista, por ejemplo, ahora Baray está en Eurovisión, cada artista tiene su carrera y tiene sus discos, y aparte colabora y aporta en Señoritas on Fire. Sí, en la composición, y por supuesto, he trabajado con Ludovico Bañón en la producción, yo quería que fuera él, ya le había enviado los temas, y después coincidí con él en México, en el concierto de David Bisbal, porque él es un excelente, bueno, vine a España por Alejandro Sanz, y ahora está con Bisbal, con Estopa, pero ha trabajado con Lauro Pausini, con Armando Manzanero, con Andrea Bocelli, es un grande, y fue en el concierto de Bisbal en México, donde cerramos que él iba a ser mi productor, entonces, él ha hecho mi mundo mucho más grande y mucho más bonito, porque te lo lleva a una parte que ni siquiera tú te imaginabas, y de una forma sencilla y entendible a todos los tipos de públicos y a todo tipo de culturas, porque no es lo mismo una persona que es de Juárez que una persona que vive en Madrid, nada que ver, y se hace entendible, y estoy contentísima, para mí el gran premio y regalo profesional del 2015 ha sido Ludovico Bañón, y ha quedado increíble el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!